Saludos, en esta ocasión hablemos de la distribución exponencial La distribución exponencial corresponde a aquellos tiempos entre eventos que ocurren de forma impredecible que ocurren de forma independiente unos de otros como podemos observar en la gráfica, los eventos E1 hasta EN tienen tiempos de ocurrencia totalmente independientes entre sí y no dependen unos de otros por ejemplo, la llegada de pacientes a un hospital el tiempo entre salida de un paciente u otro de un hospital o la llegada de buses a una determinada estación que en un momento dado puede darse de manera independiente también los tiempos entre ocasiones que escuchamos un trueno miremos la fórmula, pues la A es nuestra medida de tendencia central o sea que sería la medida de ocurrencia del evento pues una media, un promedio, una muda dependiendo de nuestro problema la medida de tendencia central que mejor se adapte entonces esta es la fórmula para hallar la probabilidad pero como nosotros necesitamos es a partir de números aleatorios generar la distribución exponencial entonces sacamos la integral de esa distribución y eso nos da 1 menos E elevado a la menos a X evaluado en 0 y X 1 despejando nos da 1 menos E elevado a menos a X igual a R sub esto es para, lo igualamos a los números aleatorios R sub Y para poder a partir de ella obtener números aleatorios esta propiedad es una propiedad de números aleatorios si yo tengo 1 menos cualquier número aleatorio entre 0 y 1 eso nos da otro R sub Y o sea que 1 menos R sub Y nos da R sub Y 1 menos cualquier número aleatorio pues cae en el rango de números aleatorios y eso sería igual a E a la menos a X igual a R sub Y para despejar la fórmula pues sacamos logaritmo natural a ambos lados y eso nos da que X es igual a 1 menos a por logaritmo natural de R sub Y sería el valor de X y eso nos da X que es nuestra A la que vamos a utilizar por logaritmo natural de R sub Y para generar los valores nuestra medida de tendencia central aquí se presenta el programa en Java donde hemos donde si es el asolado del 10 como medida de tendencia central puede ser la llegada de buceo en estación o los tiempos entre ocurrencia de cualquier evento que se haya medido o que se haya tomado para experimentar con él aquí estamos haciendo de uno generando tiempos entre eventos de uno a 100 vamos sumando y luego vamos a sacar el promedio de la distribución a continuación vamos a ver el programa en Java como funciona aquí tenemos el programa en Java vamos a colocarlo hasta 100 y coloquemos el promedio hasta 100 entonces generamos los números con 10 y observamos que esta sería la simulación de diferentes tiempos de llegada teniendo como inicio nuestro medida de tendencia central hay 5 hay 7 no puede llegar entonces la distribución exponencial gira en torno a este número aquí tenemos un 19 pero el valor siempre va a tender al mismo número vamos a ver aquí el 11 va a estar muy cercano a nuestra medida de tendencia central a la que definimos anteriormente definamos otro digamos que la llegada entre el tiempo de llegada entre eventos es 5 nuestra medida de tendencia central los números de la distribución exponencial siempre dan el promedio muy parecido y los datos te van a girar a eso entonces la distribución exponencial va a tratar de seguir ese comportamiento imitar ese comportamiento de la el tiempo entre eventos el tiempo entre eventos diferentes por eso tan importante la buena y adecuada selección de nuestra medida de tendencia central que en este caso está representada por A aquí tenemos mat.log mat.log que representa el logaritmo natural en Java y mat.random que genera números aleatorios entre 0 y 1 aquí estamos haciendo la sumatoria imprimimos el exponencial y luego hacemos el promedio bueno entonces espero que esta explicación de la distribución exponencial le sirva de gran ayuda en sus estudios muchas gracias vamos a ver vamos a ver vamos a ver